Eso es Que sabor Green, green, más Hoy me puse a llorar y no sé por qué Será porque vi una pareja besándose Yo sé que a tu lado aprendí a querer Y ahora quiero demostrarlo, no sé con quién Ya no quiero estar triste por un amor Que todo me ha enseñado pero me dejó Nunca supe el motivo porque ya se fue No quiero estar deprimido, quiero ya volver a enamorarme Quiero tratar de volver a enamorarme Sueño que algún día podré olvidarte Quiero tratar de volver a enamorarme Sueño que algún día podré olvidarte No quiero olvidarte Seguimos Y con cariño Para toda la gente de Mendoza Hoy me puse a llorar y no sé por qué Será porque vi una pareja besándose Yo sé que a tu lado aprendí a querer Y ahora quiero demostrarlo, no sé con quién Ya no quiero estar triste por un amor Que todo me ha enseñado pero me dejó Nunca supe el motivo porque ya se fue No quiero estar deprimido, quiero ya volver a enamorarme Quiero tratarte de volver a enamorarme Sueño que algún día podré olvidarte Quiero tratarte de volver a enamorarme Sueño que algún día podré olvidarte Podré olvidarte Podré olvidarte Podré olvidarte Podré olvidarte Gracias. Gracias. Gracias.